Maqueros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro screencast de iStops, y antes de empezar sobre materia, me gustaría mucho desearles a todos que estén muy bien con esto de la pandemia, la verdad es que se ha complicado muchísimo las cosas, aquí en México ya tenemos un mes prácticamente encerrados en casa y con mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Mando un afectuoso saludo a toda la gente, a todos los maqueros que nos siguen desde España, que sé que son varios porque tengo entendido que allá en España le están pasando un poco mal, toda mi solidaridad, mi cariño y mi afecto, y pues esperemos que aquí en México, pues no, no, pues aprendamos realmente de las experiencias de los que ya han pasado por esta pandemia. Bueno, el día de hoy quiero que hablemos sobre la aplicación de contactos para iOS, y pues vamos a entrar directo sobre materia, vamos a ir a la aplicación de contactos que seguramente ustedes ya identifican, que es este icono con esta como agenda, vamos a entrar, y nuestra interfase es muy simple, no es muy diferente a la aplicación de contactos para Mac OS, que ya hicimos un tutorial desde esa perspectiva, lo pueden ver en la tarjeta que estará apareciendo en pantalla. Bien, lo primero que vamos a encontrar va a ser un panel de búsqueda o un campo de búsqueda en donde nosotros vamos a poder teclear para buscar a cualquier persona. Bueno, por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí un contacto que hice ficticio, hice un campo de Steve Jobs en honor a él, lo hice ficticio para, pues no estar mostrando información sensible de cualquiera de las personas que yo pudiera tener de alta acá. Vamos a ver esta, esta tarjeta de contacto, y bueno, ustedes pueden ver que aquí, pues aparece lo que es su nombre, lo que sería su foto de perfil, los diferentes servicios que tenemos disponibles para esta tarjeta en específico, podemos hacer una llamada por teléfono, porque tenemos dado de alta un teléfono, aunque es ficticio. Podemos mensajearnos por medio de iMessage o FaceTime y lo que son video. Evidentemente, no tenemos habilidad la opción de correo, porque en este perfil no tengo dada de alta ninguna, ¿no? Me aparecen también abajo diferentes opciones que yo puedo realizar a cabo, como enviar mensajes, compartir este contacto a otra persona o inclusive agregar a mis favoritos. Esto de agregar a favoritos tiene una gran utilidad si ustedes tienen activadas las opciones de no molestar, por ejemplo, ya que las opciones de no molestar nos permiten que si suene, por ejemplo, el teléfono cuando sea una persona que está marcada como favorito o inclusive que si esta llamada es recurrente, que en menos de tres minutos nos vuelva a llamar, entonces sí nos estaría notificando esa llamada. ¿De acuerdo? Podemos configurar que este contacto sea como un contacto de emergencia, que es el que aparecería en la pantalla bloqueada, este, la opción de poder acceder a esta información, ¿no? Puedo compartir mi ubicación como ya lo hemos visto en la aplicación de encontrar, ¿no? Que si ustedes no han visto ese tutorial, pueden verlo en la tarjeta que está apareciendo en pantalla. ¿De acuerdo? En las opciones de hasta arriba de nuestra interfase, en la parte superior derecha, tenemos la opción de editar, en donde yo, si le doy clic aquí, voy a poder agregar información a mi contacto, notas, puedo agregar contactos, agregar campos, perdón, personalizados, ¿de acuerdo? O inclusive enlazar contactos, por ejemplo, que tuviera la esposa de Steve Jobs, puedo inclusive vincular esos dos contactos, ¿no? Porque al final de cuentas van a compartir información como podría ser el teléfono de casa, la dirección de casa, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último tengo la opción de eliminar el contacto. En este momento le vamos a dejar, ¿de acuerdo? Como no hay ningún cambio en este momento, la opción de listo está habilitado, que sería como la de guardar, así que vamos a darle cancelar y regresamos al panel de la tarjeta que ya vimos. Y por último, en la parte superior izquierda, pues están las opciones, la opción de navegación de regresar a lo que sería mi campo de búsqueda. Vamos a darle cancelar para que nos regrese nuevamente a la interfase principal de esta aplicación, ¿de acuerdo? Abajo vamos a tener nuestra tarjeta de contacto, nuestra tarjeta de perfil, ¿de acuerdo? Si yo le doy clic, pues estaría entrando a lo que sería mi tarjeta con toda la información que tengo yo en ella. Vámonos para atrás. Y abajo en sí sería un listado, ¿de acuerdo? De todos los contactos que yo tengo dados de alta. Ustedes pueden darse cuenta que hay pequeñas pestañas que me separan los contactos por abecedario, ¿no? Y en la parte derecha de mi interfase, tengo yo un pequeño como un navegador, ¿no? Que es el abecedario, en donde yo en lugar de deslizar, por ejemplo, si quiero encontrar en este caso a Steve Jobs, ¿de acuerdo? En lugar de desplegar hasta la S, podría yo intentar, aunque esto realmente cueste un poco de trabajo, atinarle aquí a la S, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí ya pude, ¿no? Está la S. ¿De acuerdo? En este caso, la información, la configuración de mi aplicación está configurada para que me despliegue la información en función de sus apellidos. Entonces, yo tendría que buscar más bien a J. Por ejemplo, ahí está. Entonces, ya sería cosa nada más de buscar a Steve Jobs, que aquí está. ¿De acuerdo? Ahora, la aplicación aquí no me permite hacer más configuraciones. Todas las partes de configuraciones tendríamos que ir a la sección de configuraciones y ahorita vamos a ir para allá. Vamos a terminar primero con esta parte. Para agregar nuevos contactos, yo me tendría que ir a la parte superior derecha de la aplicación, donde ustedes pueden ver un símbolo de más, que ya debíamos de estar familiarizados con él. Si yo le doy clic, me aparecen las opciones para dar de AITA un nuevo campo, un nuevo contacto. Desde agregar su foto, nombre, apellido, empresa y toda la información que yo tenga de esta persona. Inclusive puedo, como ya vimos, agregar campos personalizados. No vamos a ahondar mucho en este tema, porque, bueno, creo que en sí la interfase es muy intuitiva. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a nuestra interfase principal para ver lo que tenemos en la parte superior izquierda, que es ahí un link que se llama grupos. Vamos a darle clic a esta opción y aquí se despliegan los diferentes grupos que yo ya tengo creados. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver que yo aquí tengo varios. Y lo único que puedo hacer aquí es seleccionar cuáles grupos son los que yo quiero que se desplieguen, que yo pueda visualizar. Por ejemplo, si yo quito en este momento toda la categoría de iCloud, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver que ya no voy a visualizar nada. Si nada más despliego, por ejemplo, lo que sería un grupo, el grupo de prueba. Bueno, es un grupo de prueba que seguramente no tiene ninguna información. Por ejemplo, aquí un comité de seguridad de mis fraccionamientos. Bueno, me van a aparecer únicamente los contactos que pertenecen a ese grupo. ¿De acuerdo? Aquí yo no voy a poder configurar ni crear los grupos. Eso es algo que estará, que podría ser exclusivamente desde la app de contactos para macOS. Como ustedes saben, sí existen diferencias entre lo que podemos ver y hacer en macOS como lo que podemos ver y hacer en iOS. Desgraciadamente es así. Sin embargo, esta parte de los grupos me sirve bastante para, por ejemplo, si yo quiero mandar un correo, puedo teclear lo que sería el nombre del grupo y me estaría respetando esas opciones. Ahora sí, vamos a la parte de configuraciones para que puedan ustedes ver lo que podemos nosotros configurar. Vamos a ver dónde está, por aquí, aquí está, contactos. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver que yo puedo, pues básicamente son configuraciones de visualización en donde yo puedo indicar de que me ordene mi lista por medio de apellidos y nombre, ¿no? O por nombre o apellido. Eso ya depende del gusto de cada quien que me los muestre de una manera determinada. Si tenemos dados de alta, algunos nombres cortos, que muestre solo el nombre, etc. Y configurar cuál es, de todos los contactos que tengo yo dados de alta o guardados en mi agenda, configurar cuál sería aquel que me pertenece. O sea, cuál es el que se va a vincular a mi Apple ID para que tome de ahí toda mi información de perfil. Pues básicamente, esta es la información o esta es la aplicación, perdón, de contactos. Realmente es muy intuitiva, es bastante fácil de manejar. Y cualquier duda que tengan, pues no duden en preguntar que yo estaré en la mejor disposición de ayudarles. Recuerden que si quieren seguir aprendiendo sobre sus aplicaciones, tanto para Mac OS como iOS, pueden ver los videos sugeridos que estarán apareciendo en pantalla. Por el momento es todo. Espero nuevamente que se encuentren bien. Mando un gran saludo. Toda mi solidaridad en estos momentos complicados. Y pues nos estamos viendo en el próximo tutorial. Saludos. Saludos.